Abre esa palma Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mi Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul Abre esa palmita No te separen más de mi Como la luna quita el mar Al mar, al mar Así tus ojos saben el color De las violetas cuando están en flor Y perfuma mi corazón Vuelvo a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomado de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mi Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separen más de mi Como la arena sabe Rejar al sol Tu cuerpo mío sabe completar Amor Pequeña piel, no te vayas a ir Porque sin ti Porque sin ti no sé vivir No te separen más de mi No te separen más de mi Como la luna busca el mar Al mar, al mar Y tus ojos tienen el color De las violetas cuando están en flor Y perfuma mi corazón Pero has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomado de mi mano Hablándome de amor Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mi ¿Están preparadas las rompecarros? ¿Están preparadas o no? ¿Están preparadas o no?